Mi nombre es Iván Rivera, vocero principal del Consejo Comunal Prado de María, integrante de la UVC, de este Centro de Especialidades Nutricionales dirigido por nuestra camarada Isabel Ría, la cual siempre ha estado con nosotros en la mano del pueblo, unido con las instituciones del Estado, legado al Comandante Chávez, hoy compartiendo con los niños de la parroquia e incluso de otras parroquias de aceite y fuera de nuestra jurisdicción, están aquí, ven en este compartir, dándole un toque de alegría, dándole una atención a los más vulnerables, a los más pequeñitos. Mi nombre es Alejandro Becerra, hoy estamos aquí en el Hipólito Bolívar, en un sancocho comunitario, un conversadito, celebrando las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos ha apoyado mucho, por ejemplo, a mí me ha apoyado mucho este instituto, este, con el plan Círculo de Lactancia. Yo llegué con mi bebé de mes y medio, que estaba desnutrido y ya hoy en día tiene 16 meses, está gordito. Agradezco al INN, en especial al Instituto Hipólita Bolívar, donde fue atendida mucho con su tropa verde, su gran equipo de médicos, de nutricionistas y especialistas en lactasa. Pueblo II Agarra aáb empathy Comegging free Agarra- turnaround